Hola hermanos de la parroquia La Santa Cruz, les habla el equipo digital y de comunicación. El día de hoy queremos compartir con ustedes algunas pautas que debemos tomar en cuenta al momento de grabar los videos y enviarlos. Comencemos. Para grabar utiliza tu dispositivo móvil de manera horizontal. ¿Qué pasa si grabamos de manera vertical? Al guardar nuestro video estará acompañado de dos rayas negras a cada lado de la pantalla. La imagen se va a ver mucho más pequeña. Por eso recomendamos que utilices el celular de manera horizontal y así vas a tener una imagen mucho más visible. Recuerda siempre grabar con la cámara trasera del teléfono. Siempre va a tener mejor resolución que la cámara delantera y si te es posible, pide siempre ayuda. Tres. Limpia siempre el lente de tu cámara. Muchas veces tenemos el celular en el bolsillo o en cualquier parte del hogar y se ensucia la lente. Así que procuremos limpiar siempre la cámara frontal y la de atrás para tener una imagen super clara. Cuatro. Graba en un lugar fijo. Para evitar imágenes distorsionadas, borrosas o temblorosas, te invitamos a que evites caminar mientras grabas, ya que esta se verá inestable y perderá la calidad. Te invitamos en ese momento a sujetar el móvil con las dos manos y a su vez juntar tus codos. De esta forma, permitirás tener una grabación fija. O también utilizar un trípodo o libros como soporte. Cinco. Cuida la iluminación. Recuerda, esto es muy importante para que nuestros videos se vean mucho mejor. Puedes hacerlo en interior o en exterior. Si lo haces en el interior, debes buscar una fuente de luz y ponerla frente tuyo. Puedes utilizar también una ventana como luz natural. Recuerda, es una recomendación muy importante, que no grabes con una fuente de luz detrás tuyo, ya que esto hace que tengas contraluz y no te veas bien. Se verá todo oscuro. Seis. Asegúrate que no haya ruido. Es muy importante cuidar el audio de tu video. Procura que no se meta ningún ruido que no quieras en él. ¿Cuáles ruidos? El bebé que está llorando. O el perro que está ladrando. O el gallo que te dice la voz. Tampoco queremos ruidos de música del vecino que está alegre y que te quiere contagiar su alegría. Recuerda grabar tu video en una habitación cerrada, que te permite estar aislado del ruido del ambiente y que no produzca eco. Ojo con las interrupciones inesperadas. Recuerda colocar el celular en silencio en modo avión para que la notificación de WhatsApp no entrotezca el video. Siete. Cuida los fondos. Elige el sitio correcto al momento de grabar. Procura que en la parte de atrás no salgan ropas, personas caminando, autos pasando, animales, objetos no agradables que pueden ser un elemento distractor para el espectador. Por eso nosotros te sugerimos usar una pared fija o la naturaleza como mejor escenario. Ocho. Está prohibido el uso de aplicaciones para grabar y para editar videos para mandar a la parroquia. Los videos tienen que mandarse en limpio. Y otra sugerencia es que antes de empezar a hablar esperes 3 segundos y posteriormente cuando termines de hablar espera 3 segundos para pausar el video. Número 9. Si vas a compartir un documento multimedia de videos con nosotros, por favor no lo hagas a través de WhatsApp. Si bien esta aplicación a menudo la utilizamos para compartir videos, imágenes, audio, texto con nuestros familiares, amigos o conocidos. Esta aplicación está diseñada para reducir significativamente el tamaño del video y así comprometer muchísimo lo que es la calidad de esto. Si vas a compartir con nosotros un video, te sugiero que lo hagas a través de tu correo electrónico o bien utilizando plataformas en la nube como Google Drive o OneDrive. También puedes utilizar un link en la página de wittransfer.com 10. Cuida tu imagen. Por último y no menos importante, vístete correctamente y transmite alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!